Pa, 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 y ahora corchea, ¿cómo te voy a la corchea? Taca, pega, taca, taca, y tú bebé, taca, 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 a ver, corchea, vamos a hacer la corchea, pa, 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 1, 2 y 3, taca, 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 a ver, eso, 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 taca, taca, otra vez, muy bien, 1, 2 y 3, esperanza, con tu pie, tú no acompañas bien, Taca, 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 t Una maraquita, una palereta, aplauso para la palereta.